Los grandes programas de conservación que se están realizando a las áreas protegidas en Venezuela y el hecho de crear áreas protegidas mucho más grandes, tanto para la conservación de la fauna y la flora. Creo que una de las preguntas que se me ocurre es cómo podríamos plantear planes de educación ambiental para ejecutar esos mismos proyectos, porque creo que es una deficiencia que tenemos a nivel de la ecología. Los proyectos son fabulosos, pero siempre sabemos que hay que integrar a la comunidad y mediante planes de educación ambiental se pueden lograr. Bueno, escuchando a todas las comunidades que han participado en este congreso, yo he aprendido durante estos días que he estado aquí que la organización es importante para llevar adelante todas las luchas que son muy necesarias para responder y solventar los problemas que tenemos en nuestro sector y en nuestras comunidades. ¿Qué papel va a jugar lo que es la parte del gobierno? Que también son ellos quienes tienen esa potencia de decisión. Si nosotros estamos luchando, ¿qué van a hacer ellos? Nosotros estamos haciendo la lucha por el bien de la ecología. ¿Y qué van a hacer los gobiernos? Esa es mi pregunta. ¿Qué es la naturaleza? Bueno, realmente que conociendo los temas sobre la naturaleza y el impacto que ha causado en el hombre, pues que los seres humanos somos unos arrogantes ante el medio ambiente. Y lo otro que aprendí ha sido que vamos a ser víctimas de una política petrolera de la cual nosotros no se nos discutió ni se nos informó. ¿Cómo hacer para romper los paradigmas de la ciencia en relación al apoyo que debe hacer en la interrelación de los saberes entre las comunidades y la ciencia? Se ha evidenciado claramente que el punto 5 del plan de la patria referido a salvar la vida en el planeta Tierra es totalmente contradictorio con el punto 3 del plan de la patria de ser una potencia energética. O sea que siendo el plan de la patria no una orden ni una ley, sino una propuesta para la discusión, es conveniente que discutamos que no es posible salvar la vida en el planeta Tierra y a la vez ser potencia energética. Que tenemos que optar por una de las dos cosas y asumir las consecuencias de nuestra opción. ¿Por qué tienen que pagar justo porque pecadores? ¿Por qué el pueblo pobre que ni consume los niveles de energía que consumen el mundo rico, el mundo industrializado, va a tener que pagar la misma debacle ambiental que se nos avecina a todos? Esa es la pregunta que me hacen. Bueno, a nivel personal, mejorar la comunicación y la integración. Creo que estamos hablando en diferentes idiomas, estando en el mismo sitio todos los científicos. ¿Por qué tenemos muchos problemas? Y no sé por qué no hemos comenzado a solucionar. Estando aquí he conocido a tantas personas de distintas facultades de ciencias de mi misma carrera con trabajos increíbles que no sabía que existían, que no sabía que estaban estudiados y que simplemente los debemos unir para que seamos los biólogos, los científicos, los ecólogos o la inmensidad de investigadores que seremos en un futuro para mejorar el país con los pocos recursos que tenemos, pero que así sea con las garras, estamos saliendo adelante como futuros científicos venezolanos. ¿Por qué no estamos unidos como facultades? En el sentido de, si se está trabajando en la ULA o en la Universidad de Maracay o en la Luz, ¿por qué no estamos unidos como investigadores todos? Que sigue habiendo mucha gente interesada, profesionales, próximos a ser profesionales venezolanos y de países cercanos interesados en el trabajo en ecología en Venezuela y en la región, con ideas innovadoras, con enfoques innovadores de cómo tratar la problemática ambiental, y más allá del manejo del conocimiento científico, que tiene que ser la base para todo lo demás, acompaña ahora el diálogo, la discusión de cómo llevar ese conocimiento científico a la resolución de problemas ambientales que van surgiendo con el tiempo, de los más novedosos o que más se tratan en el tapete, el cambio climático, la fragmentación de hábitat, el uso de los recursos racionalmente, ese tipo de problemas, ahora con una visión muchísimo más amplia, incluyendo a todos los tratos de la sociedad. Más allá de los investigadores, los propios dolientes de los problemas están muy involucrados en esta discusión y es una novedad que nos deja este Congreso de Ecología. Bueno, mi pregunta es, ¿seremos capaces de llevar más allá de este Congreso el ánimo que tenemos ahora y de proyectarnos en el futuro en acciones concretas? Yo espero que sí. Lo más importante es tomar conciencia con la información que aquí se ha dado sobre el problema grave que tenemos a nivel planetario de la voracidad del capitalismo, destruyendo la biomasa y creando condiciones en donde la especie humana y todas las especies que tienen vida están amenazadas. ¿Cómo convertir un lugar en donde se ha generado opinión importante en una avanzada política para generar cambio? O sea, ¿cómo salir de lo conceptual y lo discursivo para llegar a lo político y generar cambio? Eso es lo que me tiene tocado. Hemos llegado a entender que la ciencia, la tecnología puede que nos ayude a ampliar, a fortalecer nuestro conocimiento, porque también nosotros como indígenas tenemos nuestra ciencia, nuestra sabiduría. Entonces, lo que esperamos de este encuentro es más fortalecer nuestro conocimiento, tanto como la ciencia como nosotros mismos. Eso es lo que hemos aprendido en estos días que he estado. Bueno, dentro de las interrogantes que me preocupa mucho es aquí que no hay instituciones que nosotros podríamos plantear nuestra situación allá en la Gran Sabana, tanto como el Ministerio de Ambiente que debería estar, porque esa es una institución que debería resolver los problemas que tenemos en la zona de nuestro Gran Sabana. La preservación del planeta es nuestra responsabilidad como habitantes, como sociedades, ante los cambios que están surgiendo y la responsabilidad que hay ante la búsqueda de una mejoría a lo que estamos viviendo. ¿De qué manera podríamos comenzar a trabajar a favor de nuestro planeta? Beneficiarnos sin causarle un daño mayor al que ya está llevando. Y bueno, ¿cómo podríamos trabajar con las comunidades también? ¿Qué es lo que nos ha llevado a trabajar con las comunidades? He notado una severa preocupación porque, por ejemplo, el nitrógeno y el fósforo, que lo usan mucho como fertilizante, están contaminando mucho porque están mal utilizados. Que si realmente el gobierno será capaz de invertir dinero en una solución ambiental. Gracias. 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 Gracias.